... Bueno, cuando son poco más de las 9 y media de la noche, estamos haciendo este reporte desde una de las 6 investigaciones de la Policía Nacional Bolivariana, donde se encuentra el grupo de muchachos que fueron agredidos durante la tarde de hoy en esta marcha de la oposición que trataba de ingresar al municipio Libertador, acá en Caracas. Estos hechos ocurrieron entre la Plaza Venezuela y la Avenida Libertador. Vamos a conversar justamente con una de las mujeres, 22 años, tiene esta oficial que se encuentra conmigo, se encuentra de espaldas a la cámara por el miedo a represalias, por el miedo a hechos violentos que se puedan presentar en su entorno. Les digo, tiene 22 años, fue golpeada salvajemente por esta gente y presenta politraumatismo, capsulitis postraumática en el codo derecho y múltiples traumatismos contusos. Vamos simplemente a conocer qué fue lo que ella vio, cuál es su versión de los hechos, debido a que poco se ha comentado lo que sucedió. Hay un video de ustedes en redes sociales que grabaron en esta marcha, algunos de los muchachos no han querido declarar. Yo quisiera que te le cuentes a las cámaras de Venezuela en la televisión, qué pasó, por qué se caldearon los ánimos y qué te hicieron estas personas. Nos encontrábamos tratando de evitar que las personas ingresaran a la avenida Libertador y un grupo de personas se violentaron y vinieron contra nosotros. Y en un momento que uno de los ciudadanos se puso violento y me lanzó un golpe, el escudo me protegió la primera vez, pero la segunda ya caí. Y en ese momento me cayeron a golpe, me dieron en el brazo, me dieron una patada, me agredieron físicamente, me lanzaron objetos contundentes y uno de los jefes que se encontraban conmigo fueron los que me pudieron salvar de ese momento. Salí corriendo como pude y salí del momento donde se encontraba el suceso, el hecho. Y en ese momento agarraron a uno de mis compañeros y lo agredieron, que fue en el momento que un grupo de personas como de aproximadamente lo agarraron y lo golpearon. Entre once le dieron con palos, con patadas, intentaron, en un momento llegó un ciudadano e intentó ayudarlo, pero fue inevitable hasta en un momento que lo calmaron, le quitaron algunas prendas, pero pudimos recuperarlas y retirarnos del sitio con unas lesiones un poco leves, pero nos causaron algunos traumas en el cuerpo. Ahora, durante toda la tarde hemos visto en algunas televisoras privadas, en CNN, en algunos medios, a la policía lanzar bombas lacrimógenas y dicen ellos reprimir a la manifestación. Tengo entendido que ustedes no tienen permiso de portar armas en estos eventos, de hecho en las imágenes solamente se les ven los escudos. Yo quisiera conocer tu postura ante esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la orden que ustedes están recibiendo? Entiendo yo de contener a esta gente. Y si tú te sentiste provocada por este grupo de personas para que se diera un hecho violento en esa manifestación. Simplemente lo único que mantuvimos fue evitar que las personas ingresaran a la avenida Libertador. Lo único que mantuvimos, incluso no teníamos ningún tipo de arma, solamente mantuvimos con los escudos y tratar de evitar que ingresaran, pero fue inevitable porque simplemente lo único que teníamos era los puros escudos para protegernos físicamente. De hecho, nosotros tenemos prohibido usar armas y bombas lacrimógenas si no hay la debida autorización, ya sea de superioridades. ¿Tú tienes miedo? Me has pedido grabarte de espalda. Esto ya es más personal. No sé si quieres decir algo porque te veo bastante afectada. Bueno, tus compañeros no han querido declarar. Tú has sido la más valiente del grupo y te lo agradecemos. El mensaje que tú quieres dar a la colectividad, porque entiendo que la orden que ustedes tienen es justamente tratar de evitar confrontaciones entre el chavismo y la oposición. Ustedes quedan justamente como en el centro de esa situación. El mensaje es de la gente para que estos hechos violentos no se repitan. Porque vi en videos también a Ramos Ayub, vi a Capriles tratando de pasar el cordón, de romperlo, pero cuando estos hechos se dan, ellos nunca aparecen. Y siempre es o el manifestante o la policía las que terminan siendo agregidas. Simplemente porque vivo en una parte donde no quiero que muchas personas, o sea, los endes de ahí, muy pocos conocen que yo soy funcionario. De hecho salgo civil y entro civil y mi uniforme lo dejo en mi dirección de orden público. Simplemente mantuvimos, tratamos de mantener la fuerza de evitar de que ingresaran sin ninguna agresión física hacia los ciudadanos, porque se puede ver en los videos que en ningún momento los agredimos. Simplemente mantuvimos la calma y tratar de contener la situación, pero fue inevitable. Bueno, palabras de una funcionaria. 22 años tiene esta muchacha, nos ha pedido salir de espaldas en este video. Sus compañeros no han querido declarar por la misma situación. Bastante afectados por el nivel de violencia, de brutalidad, de estos ataques de pequeños grupos de la oposición, que son dirigidos por personajes que van a aparecer en videos y que han aparecido durante toda la tarde, como el señor Henry Ramos Ayub, como el señor Enrique Capriles, como el señor Frey Guevara, que han decidido lanzarse a la calle y tratar de tomar las sedes del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vinimos simplemente para que usted conociera de las propias palabras de las víctimas, qué es lo que puede pasar por la cabeza de un muchacho de estos que están entrenados para servir y proteger y que tienen una orden de no agredir a los manifestantes, pero que son constantemente provocados y son prácticamente linchados, como lo vimos durante la jornada de este día miércoles. Esta es la información, regreso a los estudios adelante.